Hola, muy buenas a todos, soy MakiMan y estamos aquí, nuevo vídeo de ARK, nueva aventura Y hoy chicos y chicas, vamos a hacer algo increíble ¿Qué vamos a hacer, Pati? Digo yo, ¿qué vamos a hacer? Yo estaba recolectando materiales ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Te pregunto yo a ti, o sea, no sé qué hacer Ah, pintar No A ver, no sé Hoy dicen que han sacado, bueno, dicen, dicen Hemos visto que ha salido un dino nuevo Que hasta incluso se le puede poner plataforma y demás Que posiblemente lo utilicemos para usarlo como plataforma y demás Porque este es gigantescamente grande Y a su misma vez va muy lento, no sé Realmente este lo usaremos como ataque blindado y demás Y luego el otro, pues, como para saltos y para hacer raideos Viene bastante bien para ponerle, digamos, ballestas delante y demás Así que se le puede poner también plataforma Digamos que es como un caballo, ¿me has dicho? No sé Es, ¿cómo te digo? Según hemos leído en el Steam, o sea, en el juego en sí En la nueva actualización Es la evolución del caballo, ¿no? ¿Me has dicho? Sí, exacto A lo mejor nos equivocamos O no sé, es algo raro La verdad es que es algo raro Pero, mola Lo raro mola, ¿no, Pati? Y, sinceramente, pues Hay que ir a tamear Es tía de tameo Así que vamos a intentar conseguir ese dino No sé por qué estoy dando tantas vueltas Estoy nervioso, estoy nervioso Hay que buscar dónde está Flechas Flechas tengo bastante De la última vez que fuimos a por el raideo Bueno, tengo bastantes flechas, la verdad Lo que sí tengo que hacerme es la ballesta No, la grande, obviamente Es la pequeña ¿Necesitas alguna que otra ballesta? Yo tengo... ¿Te puedo hacer una si quieres? No, tengo una aquí Tengo 100 flechitas Vale, yo tengo 48 y 35 O sea que voy bastante bien servido Lo que sí, lo que sí Espérate, me dice que tengo 6 Solo que 6 sin... Sin poner las flechas Ok, ya tengo 83 en total Y lo que sí, no lo tengo investigado todavía Incluso no lo tengo investigado Porque ya veis que es tan nuevo Este nuevo dino Que han sacado la nueva actualización Que hasta incluso no lo tenemos Así que vamos a ver Lo tenemos por aquí Supongo que estará lo más bajo posible ¿No? La parte de abajo El Plesisarius Que también lo tenemos El Plesisarius Que también lo tenemos aquí aprendido Que es algo que queremos hacer en... Digamos en el puerto Que queremos hacer una nueva estructura Queremos hacer un puerto grande y guapísimo Realmente es algo muy muy bonito Que tenemos pensado hacer Y os va a gustar muchísimo Ya os digo O sea, no voy a decir nada Y con eso lo digo todo Vale, luego Vamos a ver ¿Dónde está la montura? Está por... Un poquito más hacia arriba No por el medio Ni por abajo ¿Dónde está? Es que tiene un nombre rarísimo Aparte Se llama Para hacer Para hacer sable Está aquí Supongo que para aprender El... Para hacer Plataform Tendría que haber O sea, tengo que aprender esto Entonces Ahora tengo que buscar Para hacer plataforma Aquí está Está a la derecha Exactamente Vale Y Ahora hay que Buscar el Para hacer Plataform Que necesitamos Fiver Fiver Nada más que Fiver Para poder pillar Bueno, para poder hacer Exactamente este Bicho Espérate que tengo ya La tenía ya aquí Madre mía Aquí tengo más Espérate, espérate, espérate Que ya está Ya está Vale Ya tenemos la montura Preparada Y ahora lo que hay que hacer es Irnos A tamear a este bicho ¿Qué come? Comerá Ese herbívoro Herbívoro ¿Verdad? Claro, ya decía yo Madre mía Cómo tarda esto en hacerse Chaval Esto viene bastante bien Porque casi nadie Se sube lo que es El crafting speed Y realmente Yo creo que Deberían de ponerle Un poco más de lentitud A la hora de poner Digamos El... Las cosas Al craftearlas Deberían de Deberían de hacerse Muchísimo más lento Para que Los puntos Para que se puedan subir Vaya, básicamente Pero tú sabes Que lo que es El crafteo Lo puedes subir tú Sí La velocidad Del crafteo Pero nadie se lo sube Porque digamos Que va rapidito Y demás Y no tarda mucho Debería de tardar Un par de minutos Y demás Porque así La gente pues Aprovecharía Y se subiría Esos puntos Que nadie toca Nadie suele tocar Los puntos Cuando subes de nivel Y demás No aprovecha Subirte Ningún que otro Nivel de crafting De velocidad Y no sé Yo creo Que deberían de subirse Un poco el nivel Lo que sí Lo que sí Voy a hacer un momento Me debes de disculpar Un momento Porque voy a coger Y voy a hacerle Una Vamos a ver Espérate, espérate Quiero probar una cosa Mientras yo voy cogiendo Frutita A ver ¿Dónde está mi ¿Dónde está Pepa? Mi mono Pepa ¿La blanca? La blanca, eh Sí, está aquí abajo ¿Dónde está? Ahí al lado de la puerta ¿Pepa? ¿Pepa? ¿Y dónde está el El rey? No, esta El rey Digo el carno Esta es Pepa Esta es la mía, ¿no? Sí 147 Vale, pues A ver ¿Me dejáis pasar? Gracias Vale, este sí ¡Eh! ¿Me dejáis pasar? Hola ¿Me dejáis pasar? Me cago en todo, tío Y llaman No No, 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 no A ver Ya Que me estaban trolleando Ya está, ya está Tranqui, tranqui Ya está Era el carno Que estaba ahí un poco troll Y ahora me deja subirme No sé por qué ¿Qué dice? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que no me deja subirme a Pepa Ahora No Espérate que te voy a mover a esta ¿Hay lag o qué? Es que no me deja subirme a Pepa ahora ¿No? Uy, le he disparado a un dino Lo siento Perdón, perdón Perdón, Scar A ver Ahora sí que sí que me deja subirme Madre mía Que parecía que no estaba en condiciones de subirse Ok Lo que sí que sí que sí que sí Le voy a hacer Le voy a poner una Una A ver ¿Puedo probar a poner? ¡Oh! Sí que se puede ¿Qué? Mira lo que le he puesto No son de taxidad Mira lo que le he puesto en la cara, tío En serio Le he puesto una gafa Una gafa de buzo Para que pueda respirar bien y demás Con la boca abierta Madre mía Esto es nuevo No lo sabía Lol, que de cosas tiene el Pepa, ¿sabes? Plantas, especies, narcotic Madre mía, chaval Tiene bastante buenas cosas Eso me suena a... Me suena a un raideo Espérate que le voy a quitar No, no, no Tranqui, tranqui Déjaselo así y tal cual Ya... Ya... Ya se lo quitaremos Lo que sí, lo que sí Que no se me olvide también El raideo que estamos hablando es Todo grabado en YouTube, ¿vale? O sea, todo está subido Hemos ido a otro servidor En el cual es mucho más difícil Digamos que es para raidear y demás Solamente Simplemente para combates y demás Y no estamos hablando O sea, si hablamos del raideo Hablamos del raideo que hemos grabado No es que hayamos raideado nada Porque somos buenas personitas Y ahí todavía estamos buscando a la persona Que raideó esa base Así que... Que tiemble cuando la encontremos Porque puede que... Puede que sea raideada Así que bueno, chicos No os preocupéis por eso Porque será raideada esa base Luego, lo que tengo que deciros también Es que si os gustan los raideos y demás Bueno, pues... Subir un poco más de raideos y demás No sé Quizás me haga una serie En el que me metan una... En otra... En otro servidor Simplemente para hacer granadas Y... Y raidear un poco Hacer un poco de salseo Aunque realmente no me gustaría Meclar, digamos Lo que son ambas... Ambos... Series, digamos En el mismo juego Entonces posiblemente Lo subiré en el canal de Makiman Principal, no En el canal principal Así que... Todavía no se sabe Todavía no se sabe No sabemos que tenemos pensado hacer Esperamos a que se haga de día Eso es lo primero Y... Bueno, en realidad Ya podemos irnos a buscar ese bicho Y... Espérame, espérame Tengo ganas de pintar a Pepa No sé por qué Pero... ¿Le voy a hacer una pintura? ¿Le voy a hacer? O sea... Eso será para otro capítulo Pero tengo unas ganas de pintar a Pepa Porque es que... Tengo... Tengo pensado una forma En la que le voy a pintar Que es que... Va a estar muy, muy chulo La verdad Podríamos hacer una competición Entre tú y yo, Pati Para ver que Dino queda mejor Y sinceramente Sinceramente El mío Como ya tengo pensado Cómo va... Cómo lo voy a pintar Va a estar muchísimo mejor Madre mía Perdona, estás hablando con un artista Madre mía Vale, lo que sí Se me había olvidado Voy a hacer una cabeza De estas de... De defensa No sé cómo se dice ahora mismo Eh... Amor Metal Y... ¡Ah! Nos falta metal No puede ser Seguro que tenemos arriba Desperdigado O puede que aquí también tenemos un poco de metal Disculpad si se me hace un poco largo este capítulo Aunque no sé Me lo podéis dejar por los comentarios también Si os gusta Podéis dejarme muchísimas cosas Podéis comentar las veces que queráis Y así pues viene bastante bien A la hora de... De enterarme de cositas, ¿no? De saber que os gusta Si os gusta más largo Si... Si que hable menos O que vaya un poco más a la acción O que os gusta así Que sea más entre... Así es entretenido No sé Me gustaría saber vuestras opiniones Eh... Digamos en común Todos vosotros Y... Eso que... Que yo me... Yo me alegro Si me contáis cositas así Pues... Mejor que mejor Oye Yo te voy a decir una cosa Yo la serie la grabo contigo Pero aún así Me como igual los capítulos Quiero decir que los veo enteros Y sean... O sea, 15 minutos A mí se me queda corto Sinceramente Sinceramente De todo corazón No es porque sea mi serie Ni nada de eso Pero realmente Yo que grabo esta serie Estoy enganchadísimo De verdad Me encanta No sé Será la forma de comentar A la de que presento Eh... No es para... No por pegarme todo el moco Ni nada de eso ¿No? Pero sí que... No sé Enseño las cosas Como con un poco de gancho De sí y demás Y vuelvo a repetir No es para pegarme el moco Ni nada de eso ¿No? Pero sinceramente No sé Si fuese la serie de otra persona Pues mira Me engancho Porque es una cosa Que no he visto ni nada Pero una cosa Que la estoy grabando yo Y demás Y que yo mismo Pues me gusta Me encanta No sé Es una satisfacción Bastante buena De que algo estoy haciendo Bastante bien No sé vosotros Pero bueno A mí me encanta Sinceramente Como voy diciendo chicos Bueno no sé Eso supongo Supongo que a Los demás suscriptores Supongo que piensan lo mismo O no No sé Pero a mí la verdad Es que a la hora de comentar De presentar De hablaros Como de tú a tú Sinceramente En este canal Digamos que Me encanta No tengo palabras Para explicar A la hora de grabar Ya no solamente este juego Sino a la hora de hablaros Y demás De contaros cosas Sinceramente Me encanta Me encanta Y no puedo decir nada más Es algo que entonces Me hace Gustarme muchísimo más Este juego Porque Soy yo Soy yo Y puedo ser yo A la hora de jugar Hacer el loco Y demás Y no sé La verdad es que Está guay Está guay Es el mismo Así que bueno ¿Qué iba a decir? ¿Estás esperando Que se haga de día? Sí Sí Lo que voy a ponerle El color rojo Al casco De nuestro Nuevo compañero Bueno Teníamos un casco rojo Que le pusimos Unas gafas Y quedó bastante feo Así que las gafas No sé dónde Dónde están Me gustaría tener Unas gafas también De Swag En la del Rex Que no sé Cómo se hacen realmente No sé si vosotros Chicos A vosotros Os hago un llamamiento A mis suscriptores Si sabéis Cómo se le pone Unas gafas Swagger A un Rex Estaría bastante bien Como mirar Este Rex Con unas gafas de Swag Y como What's up nigga ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Tienes problema? Vienes al barrio equivocado Nigga Estás en la base Estás en la base equivocada Yo suplico Que lo dejen En los comentarios Por favor Si saben Cómo se le ponen Unas gafas ahí De Swag De estos de diamanto Ahí con letras Sí porque no solamente Queda guay Sino que Para las miniaturas Y demás Para hacer minijuegos Quedaría muy muy chulo Sinceramente Tengo muchísimas cosas Pensadas Para este Para este videojuego Para este canal Muchísimas cosas Que Bueno Que me vais diciendo Por los comentarios Y que voy Voy poniendo en práctica Que voy haciendo Con Paty En el servidor de minijuegos Y demás Tengo muchísimas cosas Pensadas Y bueno No me enrollo más Ya se ha hecho de día Paty Podemos irnos ya A buscar ese dino Que no sé cuánto Nos va a costar Encontrarlo Pero tiene pinta De caballo Tiene pinta De bronto caballo No sé Es algo Algo extraño No me digáis Pero Magimar ¿Qué te pasa? Es un camello Vaca caballo Sí, es un camello Vaca Bronto Pero bueno Me llevo mi Mi De esto ¿Cómo se llama? A Pepa Nunca me salen Los nombres de los dinos Gigantopithecus Nunca me salen O sea Primero me sale El nombre de los dinos Y luego El dino en sí ¿Sabes? No sé por qué La verdad Pero bueno Es como amor mutuo A los dinos Vamos a abrir la puerta Oye Podríamos hacer una carrerita De aquí al río De aquí al río Vale Espérate Voy a cerrar aquí la puerta Vamos a ver ¿Quién gana? El Gigantopithecus Que digamos que es un mono O el Seber Que es un Es un gatuno Es un gatuno Vamos a ver ¿Preparado? Antes déjame quitar la tortuga Que esto es trampa Vale, bueno Echa pa' allá Echa pa' allá Echa pa' allá Esa boca Esa boca Que si no ¿Ves? Pepa se enfada Está que se enfada ¿Ves? Perdona, Pepa Vale Eh, preparada Creo que voy a ganar yo No sé por qué Pero Tengo esa corazonada Preparado, listo Ya, 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 ya Vamos Dios, Dios, Dios Que me he hecho con las Madre mía, madre mía Sí, sí Da un poco de lagazo A la hora de cargar el mapa Espérate Te espero un poco ¡No! Momento, momento Lagazo con su A Sí, pego unos pocos De lagazo Que ya están a punto Dios, menudo lagazo Sí, sí Estabas al lado mía Eso es trampa No vale Creo que Bueno Has ganado tú Pero creo que El mío corre más La verdad Pero bueno La pregunta es ¿Por qué no hay dinosaurios aquí? No veo ninguno Ah, mira, mira Sí, aquí hay uno Por aquí A ver ¿Puedo mirar con esto? Sí Creo que Se nos va a hacer bastante fácil A la hora de buscar este dino Es, como ya he dicho Medio camello Medio caballo Medio bronto Así que Bueno, tenéis la idea Más o menos en la mente De cómo es No es Eh, digamos que es Eh, la forma De un camello Eh, la cara De un caballo Y el cuerpo De un bronto Digamos que de estatura Es Eh, un bronto Pero la mitad Más o menos Creo que Un camello La estatura de camello es real No, no Un camello es real, no Un camello es real Sería como el mono De altura Hasta arriba Digo Altura, eh Altura Y no Creo que es más grande Porque hemos visto uno Fuera de cámara Pero claro No estaría guay Enseñarlo en plan Eh, lo hemos trabeado No, no, no Esto mola Realmente grabarlo Y hay que buscarlo Entre los árboles y demás Que es por donde suelen estar los brontos Supongo que es donde estarán los brontos Donde estará el No sé cómo se llama Este nuevo odino Así que cuando lo tammemos Saberemos qué nombre es Y qué nombre tiene Para hacer Para hacer Para hacer Me suena como algo farmacéutico Pero bueno Igualmente Eh Pero sí, eso sí Es un paracetamón Es que realmente No lo quería decir No lo quería decir Gracias por decirlo Para ti Pero Tiene nombre farmacéutico No sé Vale, aquí hay un Rex Hay un Rex De nivel 16 Con un águila Pim pam Vale Vamos a seguir mirando por aquí Tiene que haber alguno Madre mía A ver Por aquí puede haber alguno Solo que es difícil Es difícil de buscar Porque Creo que tiene hasta el cuello largo Del brontosaurio Pero claro No es tan grande Y eso que Nos ahorramos A la hora de De movernos Porque el bronto es Muy lento Ahí solamente hay No hay Sí, aquí no hay Esto que es Un mamuten Un mamuten Mamuten y mamuten Ok, por aquí no hay Vamos a dejar al Rex Con su Con su swag Por ahí tan tranquilo Y vamos a ver Si hay alguno por aquí ¿Tú crees que tendremos suerte Para pillar Un No sé cómo se llama El nuevo dinón Lo que sí Paracetamol Paracetamol Me cago en todo Es verdad Se llama Madre mía No me puedo mover No me puedo mover Espérate porque tengo bastante peso Y ha sido Causa Del Estrés iba a decir Me cago en todo Me han enseñado también A la hora de De tirar todos los objetos Que es dándole a la U Que Madre mía Mis suscriptores Es que les daré un beso a la frente A todos y cada uno de ellos ¿Sabes? O sea Me han enseñado Cómo se tira todo Porque yo siempre le daba Drop, drop, drop Y tirar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Creo que es eso Es este Ataca Mátalo, mátalo, mátalo ¿Lo mato? Sí, mátalo 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 Pero no íbamos a tatamearlo El nivel 4 Tampoco iba a valer de mucho No sé Me he asustado Es que lo he visto Lo he visto y me he asustado Madre mía Vale Mira, mira, mira Aquí hay otro Aquí hay otro Madre mía Por aquí Ahí vale, vale, vale Dime que este ¿Qué nivel es? Me está mirando como en plan ¿Qué miras? ¿Me estás mirando el culo o qué? Que nada Míralo, mira Nivel 14 Vamos a ver si buscamos otro por aquí A ver si hay otro A ver si tenemos suerte Y encontramos otro de nivel más alto Por aquí Vamos a tener suerte Y vamos a encontrar otro A ver Porque por aquí hay un A ver Por aquí están los Los brontos Y según Espérate Aquí hay uno Aquí hay uno Nivel, nivel Dime tú El blanco Nivel 4 Nada Vale Por aquí tiene que haber más Entonces Dime que hay suerte Dime que hay suerte Dime que hay suerte Por aquí Dime que por aquí hay suerte Busca por aquí Hay que buscar por aquí Algunos de nivel alto O sea, por aquí alrededor Si no nos quedamos con el de nivel 16 Que por ahí Y listo No hay problema ninguno Vale Lo que sí Por alrededor del brontosaurio Yo voy a hacer aquí un cerco Voy a mirar por alrededor Y voy a buscar a ver Ostras tú Ahí hay animales salvajes Por aquí supongo que no hay Así que voy a mirar por ahí abajo Voy para allá Ojo Madre mía Corre demasiado Lo que viene siendo el gigantopitaco Y por aquí nada ¿No? Vale Voy a mirar por ahí a la izquierda Lo que sí Por aquí no Lo tendría que haber cogido Hay que buscar uno de nivel alto Y Ese es el que nos llevamos para casa Y es el que vamos a usar Con el Con el sable Digamos con la montura Para Para raideos Para irnos con él Supongo que ese tiene bastante Más velocidad que un brondo No me hay corriente Supongo Y Como digo Espérate ¿Por aquí hay otro? Creo que he visto Sí, aquí hay otro A ver ¿Hay otro ahí? Dime por favor Dime por favor Que tú eres de nivel alto Además te está dando 80 80 Nivel 80 Toma ya Es que le está dando Hasta incluso el sol Como en plan ¿Sabes? En plan ahí Sí, 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 sí Épico, épico Lo que sí Importante Espérate No me atacan Voy a quitarte el carno Este de aquí Y el raptor Lo que sí importante Hay que ponerlos En pasivo ¿Vale? Porque no quiero Errores Para que lo podamos tamear Vaya Esto no se puede tamear Que tienes un culo demasiado grande Vale Empiezo a tirarle flechas en el culo Supongo que ahí se dormirá rápido ¿No? No sé Pero ¿Dónde estás? Arriba, arriba Ahora, ahora, ahora te veo Vale, pues He empezado a darle Estoy tirándole flechas Lo que sí hay que tener cuidado Con la vida Y además Este me lo quiero llevar para casa Y además está bastante bien Así que bueno Ya sabemos también el sitio Donde respawnean Su fauna, digamos Para saber dónde Bueno, es un poco lento Pero va más rápido Va más rápido Lol Que hostias, mete Va más rápido que el bronto Realmente tampoco es tan grande Que un bronto Pero bueno Como iba diciendo Es igual que un caballo Es como un camello Es la altura de un bronto O sea Tengo Tiene las medidas que os dije Más o menos Y Imaginaos este Con una montura Con un Con una plataforma arriba Realmente viene bastante bien Porque Digamos que Para empezar O sea Primero Te mueves más rápido Y segundo Que Digamos que tampoco es tan grande Tan gigante que el bronto El bronto lo usaremos A la hora de No sé Si tenemos que mudarnos o algo Pues lo usaremos como Caravana Por así decirlo Es una casa Súper grande Mira cómo ataca Mira cómo ataca Lol Me parece ridículo La verdad Que te diga ¿El qué? ¿Este bicho? Sí No sé El culo este que tiene Me hace muchísima gracia Y la cara en plan What? Sí, sí Realmente mola muchísimo A mí me gusta A mí me gusta realmente Porque se le puede poner una montura Y al ponerse una montura Eso me gusta Pega unos golpes Que flipas Así que ten cuidado Ten cuidado Pero bueno Vamos a ver si se puede dormir ya ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? No sé Bueno, creo que Creo que viene a por mí Solo que yo estoy en su culo Y está en plan ¡Eh! Eso es trampa Eres diminuto Estás en mi culo No puedo girar ¡Tramposo! Míralo, míralo Estoy en su culo Y está en plan ¡Eso no vale! ¡Esto no vale! Tengo un cuello largo Pero no lleva mi culo ¡Para, vale! ¡Eso es trampa! ¡Es trampa! ¡No vale! Me encanta Posiblemente Para el siguiente capítulo Y pintemos la casa Que ya va siendo hora Ya lo he dicho, ¿no? No sé si lo dije O posiblemente Lo que sí Eso más importante Creo que es más importante Es el hacer las balas Que tenemos torretas Pero no tenemos las balas hechas Y os voy a enseñar básicamente Cómo se hacen las balas Que, bueno Es algo que me hace ilusión Y no quiero saltarme ese paso De ir a por Charcoal Que es un poco de ¿Cómo se dice? Carbón, ¿no? Sí, es carbón Carbón Y con eso se hace gun power Y con el gun power Pues podemos hacer Bueno, el gun power es Digamos que es como la pólvora O la pólvora Mejor dicho Y se hacen las balas Y solamente nos falta Pues eso Meter las balas A la casa blindada Que posiblemente Ya han venido un par de veces Y no me hace bastante gracia Así que, bueno Tenemos que blindarla como sea Eh, Pati Si vienes detrás Es como ver un culo peludo ¿Sabes? Menuda La de flechas que tiene en el culo Increíble Un culo peludo Un culo peludo Eh, que viene por Yo quiero que se duerma Que viene por mí Eh, me muero de sed Me muero de sed Espérate, necesito Necesito vallas Vayas, vallas, vallas, vallas Vallas Azul Vale, azul Me voy a quedar con las azules Que son las que Más me vienen bien Estás durmiendo, ¿no? Al culo peludo Si, bueno Estoy disparando Pero, tedita, eh Que llevo Ya aquí 50 flechas Podríamos pensar Cómo ponerle el nombre ya Sería el culo peludo Sale bien, eh Es que a mí Dios, que me mata Que me mata Lol, que te ha matado Me mató Me mató Eso te pasa No, no, no Eso te pasa por reírte Del culo peludo de él ¿Sabes? Lo siento Es que es tan mono Tráete el águila Anda Tráete el águila Voy Ven con el águila Madre mía Madre mía Que viene el culo peludo No Nos quiero morir Nos quiero morir Hay que hacer la técnica Del culo peludo ¿Cómo es la técnica Del culo peludo? Pues es muy fácil Tienes que ponerte Detrás de su culo peludo E ir dando vueltas Intentando pues Que no te ataque Detrás de su culo Y entonces Él es como si Como si que te intenta atacar Pero no puede Porque estás detrás de su culo Ahora estoy Mira, 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 mira Estoy realizando La técnica del culo peludo Ahí que voy, eh Ahí estoy Está sangrando un poquito ya Pero bueno Estoy, voy bastante bien Lagazo, lagazo, lagazo ¿Dónde estás? Vale, vale Lo veo, lo veo, lo veo A ver Hay que tener concentración Porque la técnica del culo peludo Realmente requiere un poco de práctica Y ¿De qué te ríes? Hay que Necesitamos práctica Esto necesita mucha práctica, eh ¿Tú qué te crees? ¿Que la técnica del culo peludo Lo puede hacer cualquiera? No, 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 no Para nada La técnica del culo peludo Realmente necesita muchísimo Muchísima práctica Y me está subiendo el torpor Porque tengo sed Y no hay agua por aquí No sé qué Ay, te llevo una cantimplora Por favor, te lo suplico Pero lo más rápido posible Porque es que voy a morir Bueno, morir Sí Si me quedo Si me sube el torpor Y me desmayo Pues Puede que ¡Ehhh! ¡Mira el culo peludo! ¡Cuidado que me mata! Mira Bautizado Tal cual Bautizado Ya está Se va a llamar culo peludo Aunque No sé Necesito un nombre de ataque No precisamente culo peludo Pero sí un nombre de ataque No te he cogido nada, eh Pati O sea El cuerpo lo tienes tú por ahí Para que tú le dejas Cogerlo todo Así que no tardes Vale Se ha dormido, eh Se ha dormido culo peludo Así que ya lo que queda es Que A ver A ver, a ver Me he puesto nervioso Me cago en todo Vale, vale, vale Vamos, 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 vamos Pepa Vamos, Pepa Rápido Monta Hay que defender este bicho De momento por aquí no hay nada Eh, ¿a dónde vas? Eh, Pepa Pepa ¿Qué? ¿Se quiere ir o qué? Pepa siga sombra Sombra Ah No siga nadie Pepa Se queda conmigo Vamos, Pepa Ven conmigo Tú te quedas aquí ¿Vale? Pepa Y tú me das Mejoberri Muchis, muchis Las dejo por aquí No te las comas, Pepa Que esto es necesario para Para aquí A nuestro amigo Que tenemos nuevo Vale Y Pepa Va a coger Eh, vallas Para Así Madre mía de vallas Que coge en un momento, chaval O sea, ya no me puedo mover Tal cual Y hasta incluso se ha cagado Como diciendo Todo para allá Vale, a ver Me voy a comer muchísimas vallas Para así subirme la La gasolina Y va a decir Pues El agua Que estoy un poco Deshidratado Y entonces me puedo marear Y me desmayo Si me desmayo Pues pueden venir a matarme O me pueden comer O vete todos a ver Lo que me puede pasar Así que Bueno, me he subido un poquito El agua, digamos Y Pues ahí lo tenemos Tenemos aquí al culo peludo Que está Está subiéndole la vida Voy a tirar un poco de Fever Que tengo bastante Y así mejor que lo tiro Bueno, realmente lo voy a tirar todo Porque es que Tengo de todo aquí De todo y más Y Vale Perfecto Vamos a ver Está subiéndole el timing Poco a poco Así que Solamente queda que venga Patty ¿Dónde están tus cosas? Patty Vamos a buscarlas No se han quedado Voy a buscarlas A ver dónde están Porque habías muerto Por aquí más o menos Por aquí abajito Y Esto es una caca No, esa no soy yo Entonces Esto es un escupitajo Que realmente en verdad Lo podría tamear Pero no sé Ah, mira Si ya estás aquí Cuidado, cuidado Que se muere Era por aquí más o menos Ah, lo encontré ya Vale, vale, perfecto Ok Pues No sé No sé si tamear más escupitajos de esos O O no sé qué hacer realmente Porque esto realmente Realmente, realmente, realmente ¿He dicho realmente? Realmente no ¿No? Realmente Bueno, pues Creo que Esto Va a tardar un poco No me sale ahora lo del Thor Ponme aquí Esto va a tardar un poquito Así que Vamos a hacer un pequeño corte Y vamos a esperar a que se termine de tamear Y ahora volvemos Let's go Seguro que para ti cuando volvamos Ahora del corte Habrá tameado tres o cuatro escupitajos de esos Ya veréis Un saludo Y ahora nos vemos Let's go Bueno chicos Ya estamos aquí Madre mía Que pedazo de salto Claro, estoy una pendiente Ya estamos aquí Hemos Terminado de tamear este bicho Y ha subido bastantes niveles Es un Caraculo Y Ahora toca ponerle un nombre Un nombrecito Que va a venir bastante bien Vamos a ver Cambiarle el nombre A culo peludo O sea, da igual Da igual No, 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 no Lo siento Culo peludo Y la gente preguntará ¿Pero por qué Maquiman? Bueno Si nadie sabe O si la gente pregunta En los comentarios Más adelante En los capítulos Culo peludo ¿Por qué Maquiman? Pues Eh, vosotros Los que estáis viendo este vídeo Sois conscientes Sois Eh, ¿cómo se dice? Partícipes Partícipes Y son ¿Cómo se dice? Que lo han visto Que son testigos Sois testigos De El El bautizo Nuevo De culo peludo Así que bueno Ahora lo que toca Es ponerle a culo peludo El La plataforma Y ver Que Ver Lo grande que es Y demás A ver Bueno Realmente Tampoco es tan grande Yo creía que era más grande Pero realmente esto Supongo que Irá hasta arriba Y Tampoco sabemos Hasta qué altura tiene Creo que tiene dos De Fundatio Supongo que esto será Para poder subir muchísimo más Así que bueno Esto para hacer raideos Ya os digo Que viene bastante bien A la hora de poner aquí una O quizás Hasta incluso Se puede poner Dos Porque si pones una Fundatio Y luego pones Seguidamente Una ¿Cómo se dice? Un zeyling Que es un techo Puedes poner hasta Dos 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 ballestas gigantes Como veis Tampoco es muy grande Pero Si que viene bastante bien Para poner las ballestas gigantes Así que ahora Vamos a volver a casa También Va A esta velocidad Que supongo que Digamos El 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 pronto Iba más lento Este va más o menos bien Y tenemos un nivel Que va bastante bien También es muy alto Entonces Esta mina la tenemos bien El peso lo tenemos más o menos bien El 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 Daño de ataque también está más o menos bien La vida está bien Que De lo contrario Si cogemos uno de nivel 4 Que hubiéramos tameado más arriba Digo Más abajo Ahí Por ahí Pues Digamos que hubiéramos tenido uno que anda muy lento Que tiene vida poca Y entonces pues hubiera sido un desperdicio total Que Hemos conseguido Pues Con esto Eh Conseguir uno de nivel alto Y con este Pues iremos a A destruir bases Como ya digo Y Bueno ya lo veréis Ya lo veréis Porque va a venir bastante bien Pati Me tienes que hacer el Digamos el cerco El Me tienes que defender Porque vamos pasando por sitios Que realmente Estoy viendo por ahí Tinos que Tiene peligro Es que Estaba cogiendo A Peppa Y a Sombra Que habían quedado ahí atrás Vale Eh Madre mía También coge Wood Comida Etcétera Etcétera Bien 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 Vamos subiendo de nivel Que también puedo subir de nivel O sea Se le puede subir la velocidad La estamina Lo que prefiráis Que Ya os digo Este animal Preferiblemente Le vamos a subir un poco La velocidad El peso también Estoy viendo un Rex Que espero que no venga hacia mi Pati necesito que venga Surgentemente Nivel 16 Creo que me lo puedo cargar Pero bueno Ya os digo Este le voy a poner aquí Dos Digamos que le voy a poner Dos ballestas gigantes Hasta incluso tres Ya veremos si se puede Pati tengo un Rex aquí No 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 Pero donde 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 Delante Delante Ayúdame Ayúdame Necesito ayuda Espérate 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 No 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 ataques No ataques No ataques No ataques Espérate Si me lo cargo Le puedo subir el nivel Vale 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 Es que Era de nivel Nivel bajo Entonces Necesitaba que O sea Vamos Moverme yo Sabes Así para poder Subir un poco Más de nivel Y que este Pues tampoco Sea tan difícil A la hora De moverlo Si hubiera tenido Problemas Pues te hubiera Dicho Oye ayúdame Pero bueno Es que los puse Neutral Por si pasaba algo Llevarlo solos Por el suelo Ah vale Los tienes neutral Vale vale Entonces bien Igualmente Voy a ir intentando Matar a todos los bichos Que vea Que pueda matar Porque así Vamos subiéndolo De nivel Y vamos digamos Poniéndolo a nuestro gusto Como prefiramos Como necesitemos Ponerlo a este dino Porque mira Ahí tenemos otro Que es de nivel 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 No lo veo No lo llego a ver Desde aquí Lo que si Lo que si también Le podemos Le podemos Poner Colores Colores de camuflaje Quizás Este va a ir de color negro Y rojo Con rayas rojas Que va a ir Como el trique El trique Que no se Como se llama Nunca se Como se llama Ese bicho Con cuernos Que empuja Sabes Pero bueno Igualmente Aquí tenemos Un carno Esperate A ver si me lo puedo Cargar No se De que nivel es Te va a ir Un rex Un rex No Aquí tenemos Un Un No me acuerdo El nombre este Del A ver Lo he matado Si el carno De nivel 12 Ok Le voy a subir Un poco más La estamina Vale Estamina a 900 ya Y le voy a quitar Todo lo que tiene Porque Tiene mucho peso Fuera Perfecto Igualmente Aunque yo no mate Si matas tú Le sube Le sube la experiencia También Así que Va bastante bien Y nos iremos A dar un paseito Mira Ahí hay otro rex A ver si me lo puedo cargar De nivel 8 Blanco Me lo voy a cargar Voy hacia abajo Si veo que Le baja muchísimo la vida Y demás Y que no puedo Pues ya te Ya te pido ayuda Ahora lo que sí Voy a matar a este rex Y lo que sí Le voy a subir Un poco la velocidad Porque va a venir Bastante bien Tú imagínate Si vemos Otras fases Para reidear Con este Con este bicho Con las ballestas Y demás Pues va a venir Bastante bien Porque me voy a cargar Todo lo que vea ¿Sabes? Y hasta incluso Se puede cargar Estructuras de piedra Y demás Así que va a venir Bastante bien Vale Culo peludo Es que ¿Ves eso? Y no sé Mola Mola Vale a ver Vamos a movernos Yo que soy muy infantil A mí me hace gracia ¿Qué quieres que te diga? Oye Mola El nombre de culo peludo Realmente mola Yo para los nombres Soy muy especial Para ponerle nombres A mis dinos Y bueno La mitad de los tiene Les tienes puesto También nombres y demás No solamente le pongo yo Nombres en En esta serie A los dinos Pero sí que Sí que mola Pues ponerle algunos Que otros nombres Que están guays Este creo que A la hora de atacar Digamos que lo que hace Es dar zapatazos En el suelo fuerte Es como un caballo Es Sí Es algo raro De caballo le veo poco Pero bueno Igualmente No sé Cuando hacen así Los caballos Que se suben Y hacen así Con las patitas Sí, sí No te digo que no Pero Que no sé Cómo se llama Es bastante extraño Este dino Pero ya te digo Va más rápido Que el pronto Tampoco se cansa Tanto como el pronto O sea Va a venir bastante bien Para ir a una casa Y demás A la hora de De atacarle O raidearle Va a venir bastante bien Porque las flechas De las ballestas Hacen bastante daño Este incluso Ataca Puedes destruir Las estructuras de piedra Entonces ¿Qué pasa? Que luego las flechas También las puedes volver a coger O sea Que no se gastan Si puedes ir a raidear Una base Solamente con una flecha De una ballesta Entonces ¿Qué pasa? Si la ballesta Gigante Hablamos de la ballesta gigante Si la ponemos en un sitio Que solamente la puedes La puedes mover De un sitio móvil O sea Si la pones en un sitio móvil Pues te puedes mover Infinitamente En un Para A ver Lo voy a volver a explicar Porque es que Se me lengua la traba Y luego me decís por los comentarios ¡Eh! Que te copias de no sé quién Se me lengua la traba No es de ningún youtuber O sea Que eso Tiene bastantes años ¿Vale? O sea Que cada vez que lo he dicho Siempre me lo decís por los comentarios A ver Digamos que la ballesta gigante Es para ponerla fija Y no se puede mover Pero si lo pones en un sitio móvil Te lo puedes llevar Estando fija No sé si me entendéis Si lo pongo en un En una montura Pues entonces Te la puedes mover libremente Por donde te dé la gana Entonces viene bastante bien Entonces Es eso Luego otra cosa Que es lo de Se me lengua la traba Me lo habéis dicho mucho Por los comentarios Cuando Eso lo llevo diciendo Desde hace muchísimos años Desde pequeño Es que eso Ya te digo yo Que desde pequeñita 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 Ya lo decía O sea Eso no es de ahora Se me lengua la traba Tiene bastantes años Y no es porque un youtuber lo diga No es que No es que se lo haya inventado él Pero bueno Como vosotros veáis Igualmente Yo lo voy a seguir diciendo Y no es que me copie de nadie Vamos a ver Por aquí A ver si Culo peludo Le cabe el culo Y si no Si Dime que si Dime que si Dime que si No 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 cabe No cabe Y creo que esto No se puede picar Vamos a ver si tengo un pico O algo Pico por aquí Tengo un pico Dame un segundo Dime que esto se puede picar Si, si, si Que se puede Vale, vale, vale Culo peludo Puede caber Puede caber Ojo y atento Porque A ver Culo peludo Cabe Vámonos Vámonos A ver Que no quepo Que hay delante Que no veo nada Había bichita No veo nada O sea Puedes ir delante Tú Intentando Quitar todo Lo que hay delante Ya sea Tortugas Preciousaurius Si es un Rexalfa Igual O sea Lo tumbas Vamos Si, yo voy en el pájaro No te vas a creer Vale, ya ha llegado Madre mía Lo que me ha costado llegar Pero bueno Hemos conseguido Creo que Realmente Ha sido bastante cortito Este capítulo Oye Me hace gracia Porque a la montura La tienes sujeta Las nalgas Oye Me mola el nombre De culo peludo Hasta incluso Puede que le dibuje Unas Unos Unos pelitos No sé No Una carita en el culo No Eso no Eso sí que no Eso sí que no Madre mía A ver Cosas Cosas Que tengo que deciros Antes de irme De este capítulo Lo que sí Para siguientes capítulos Lo que tengo pensado es Balas para Para las torretas Para las torretas Automáticas Imprescindible Que posiblemente Será para el siguiente capítulo Pintar la casa Voy a hacer también Un garaje de dino Que ya os lo enseñé Y vamos a ver Qué más Qué más Qué más Creo que nada Ya iremos viendo Qué más Y una cosa Porque van a sacar Una actualización Con nieve Cierto Tenemos que hacer Expediciones Tenemos que ir A movernos por ahí También van a sacar Lobos O sea Van a sacar Muchísimas cositas También tengo que darle Personalmente Gracias a Pati Aquí en este vídeo En este En todos Que siempre me está ayudando Y sabe muchísimo Más que yo De Ark Y bueno Tendréis el canal En la descripción Siempre lo tenéis Como se dice Recomendado Siempre En ambos canales Lo tenéis Podéis pasaros por ahí Decir Pati, Pati, Pati Sube Ark, sube Ark Así que bueno chicos Nada más que deciros Espero que os haya encantado Este vídeo Y todos los que estoy subiendo Espero que os guste Tenéis una lista de reproducciones Que os sale como sugerencia Arriba a la derecha Ahora mismo Que podéis verla Por si os habéis perdido Algún que otro capítulo Por si sois nuevos No te olvides de suscribirte Para no perderte ningún vídeo Y bueno Nada más que deciros Like favorito Suscribiros si no estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Un saludo Y hasta la próxima Adiós Yuhuu Ha 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 ha